Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. Reconvirtiendo la basura. Hola familias huerteras, en este vídeo vamos a ver cómo reciclar y compostar. Para reciclar necesitaremos 4 cubos de basura. El primero de color azul para el papel y el cartón, en él podemos reciclar periódicos, cajas de cartones como los cereales o folios. El segundo de color verde para el vidrio, en él podemos reciclar botellas o tarros de vidrio. El tercero de color amarillo, el de los envases, en él podemos reciclar envases como el yogur o plásticos como vasos. En cuarto lugar, el marrón. Para la materia orgánica, en él podemos reciclar cáscaras de huevos, restos de fruta o de verdura o también osos de café. Es muy importante que cuando tengamos nuestros cubos llenos los llevemos a cada uno de los contenedores de nuestro pueblo o de nuestra ciudad. Pero ¿sabéis qué podemos hacer también con nuestra materia orgánica? Muy fácil, la podemos llevar a nuestro compostero. Os animamos a que lo hagáis vosotros mismos con 3 pales o tablas de madera. Podemos compostar todo lo que queramos. Algunas cosas que podemos compostar son materiales secos, como por ejemplo la hojarasca o la paja. Otros húmedos, como por ejemplo restos de fruta o cáscaras de huevo. Sin embargo, hay otras cosas que no podemos compostar, como por ejemplo la carne o el pescado, o plásticos como bolsas y pajitas. Pero, ¿por qué es tan importante compostar? Compostar tiene 3 beneficios fundamentales. El primero es que vamos a reducir la cantidad de basura que llega a nuestros vertederos. El segundo es que no vamos a contaminar el medio ambiente. Y el tercero es que vamos a adquirir un abono rico en nutrientes y muy barato. Para despedirnos, ¡no dejéis de huertear! Este proyecto ha sido gracias a... Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.